Hola, quiero invitar a los habitantes del país de los jóvenes a que prueben la nueva línea Cotex Sport. Hoy estamos haciendo CrossFit, invitando a todas las mujeres a que no se detengan, que hagan actividad física, que suden, que se diviertan sin preocuparse del periodo. Sabemos que el periodo existe, pero con Cotex nos podemos olvidar de eso porque nos podemos sentir cómodas, seguras, secas, de poder hacer cualquier actividad. Nuestra línea Cotex Sport viene en tres presentaciones, vienen tampones, protectores y toallas. Todas son ultra delgadas para que nos sintamos cómodas con nuestra ropa deportiva y además nos sentimos secas porque no solo absorbe el flujo, sino también el sudor, entonces los invitamos a que no se detengan.